Manantial de Amor es el nombre que lleva la exposición de 36 obras realizadas por alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down, la cual se inauguró en la Sala Adamo Boari, en el Palacio de Bellas Artes el pasado 27 de julio y fue organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, y la Fundación John Langdon Down de México. Compuesta por 16 grabados y 20 óleos con figuras abstractas y paisajes, las obras fueron elaboradas por artistas de entre 20 y 50 años que pertenecen a la Escuela Mexicana de Arte Down y estarán expuestas hasta el próximo 10 de agosto. Y si tu pretexto es que no tienes dinero en vacaciones, no te preocupes ya que la exposición es gratis y abierta a todo el público.